Yo llego al plan de empleo porque una conocida me habla del voluntariado de Cruz Roja y como estaba parada, llevaba mucho tiempo, pensaba en hacer algo con mi tiempo. Me apunto a esa bolsa de empleo y empezamos con pequeños cursos, pues actualizar un currículum, que hacía mucho que no lo hacía, o el tema de cómo enfrentarte a una entrevista. Posteriormente hice un curso de formación básica para el voluntariado de la Cruz Roja. Cuando empiezo con la bolsa de empleo, enseguida me llaman para esta oferta de trabajo que es en Farmidable. Farmidable es un nuevo modelo de consumo y distribución donde fomentamos el circuito corto de consumo y acercamos a consumidores éticamente exigentes, producto local y de temporada de productores locales. La incorporación de Yolanda se realiza en el mes de abril a través de un proceso que abre Cruz Roja, de su base de datos con un perfil muy concreto que eran mujeres mayores de 45 años en situación de exclusión social. Llevaba mucho tiempo sin trabajar, con lo cual entras ahí en un periodo de estancamiento. Entonces, una vez que empiezas a moverte y con este tipo de gente que es bastante dinámica y con un proyecto tan entusiasta, empiezas a ver que las barreras que te han puesto las puedes saltar o las que te has puesto tú, porque después de tanto tiempo sin trabajar te pones muchas barreras. Mi rutina ha cambiado porque llevo mucho tiempo parada, llevaba cuatro años, no encontraba nada. Trabajamos mucho con el medio ambiente, que es lo que nos interesa, trabajamos con los colegios en cuanto a la formación de huertos, se colabora con ellos, que es una parte muy importante también y eso me parece que nos beneficia a todos. Nuestra experiencia de colaboración con Cruz Roja, una sorpresa muy, muy positiva. Realmente nos quedamos sorprendidos en cómo se han involucrado y cómo han desarrollado el proceso de selección, de formación y de incorporación de Yolanda a nuestra organización. Los aspectos que mejora una empresa con el tipo de colaboración como Cruz Roja es potenciar una visión mucho más positiva de un entorno laboral, con un impacto positivo social y que más que fuera algo espontáneo dentro de las empresas debiera ser algo habitual. El trabajo me está llenando, la gente con la que trabajo me llena, entonces a partir de ahí veo que ya no tengo tantas trabas para seguir adelante.